Laura Arismendi Campos, diputada federal, Convergencia, antes, ahora Movimiento Ciudadano. Ok, diputada, sabemos que hay una reunión muy importante aquí con empresarios y ciertas partes de la sociedad, aquí del puerto de Acapulco, donde va a ser presente el señor López Obrador. Así es, así es, esta reunión está dedicada a atender al sector turístico, precisamente convocada por Miguel Torruco, un baluarte del turismo en México, que está apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. La preocupación ahorita de todos los acapulquenos y de los empresarios, están ahorita ellos, creo que van a tocar el tema del tianguis turístico, ¿cómo ve usted ese punto? El tianguis turístico es muy importante, nació como tianguis turístico de Acapulco, entonces, lo más seguro es que todos luchemos y seguiremos luchando, porque el tianguis regrese a Acapulco, y porque para eso fue creado, para apoyar a Acapulco. Disculpe, se dice que Miguel Torruco fue el promotor de que el tianguis turístico se asentara, y ahora, ¿por qué es parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador? Mira, en el tiempo en que fue retirado el tianguis, Miguel Torruco formaba parte de la cúpula de turismo a nivel nacional, y en ese entonces se dijo, seguramente que él fue el portavoz, se dijo que los... ¿Fue el culpable? No, 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 él estaba en la cúpula de los hombres que dirigían las cámaras, las cámaras de turismo en México, y los compradores extranjeros dijeron que no querían volver a Acapulco en el sentido de cada año, y entonces eso fue lo único que pasó, pero Miguel Torruco no fue culpable, por supuesto. ¿Ahora él va a promover que regrese el tianguis turístico y Andrés Manuel López Obrador también? Yo estoy convencida que sí, porque está apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Primordial, primordial tocar el tema de seguridad para los turistas, y sobre todo los prestadores de servicios turísticos aquí en el puerto. Mira, la seguridad no es muy buena en general, pero turísticamente hablando, en Guerrero, en Acapulco, está blindado el turismo. No tenemos problemas. ¿Por qué no llevar un acto masivo de campaña al día de hoy en Acapulco? ¿Por qué hacerlo un acto cerrado con empresarios y el acto se va a llevar en Chitpancingo? ¿Tengo entendido? Así es, por los tiempos, por los tiempos, son estrategias de campaña, ¿no? Ya llegarán, ya llegarán los tiempos. En este momento no tiene un candidato a la alcaldía seguramente a quien apoyar. Andrés Manuel, entonces ¿cuándo se han los tiempos? Diputada, ahorita usted es invitada de honor aquí, viene a esta reunión. Invitada, invitada nada más. ¿Se va a tomar puntos de opinión aquí? Porque es de opiniones, ¿no? Así es, así es. Es una reunión donde va a haber ponencias, y si se hace necesario, con muchísimo gusto participar. Ok, muy bien. ¿Algo más que decir? Pues que estamos muy contentos. Yo desde la Cámara de Diputados he trabajado, he puesto todo mi empeño en la Comisión de Turismo para que Acapulco esté fortalecido y posicionado. Diputada, por último, hablando en política local, el día de ayer se reunió Luis Walton con Evodio Velásquez. ¿Cree que ya se haya hecho un acuerdo previo a las encuestas que se van a dar para ver quién sale como candidato de la coalición? Esa fue la idea de la reunión, tomar medidas de cómo se iban a hacer las cosas. Pero definitivamente la última respuesta la tiene la ciudadanía, si recuerden. ¿Cuál es el mensaje que le manda al partido? Que en la encuesta, Walton es la respuesta. Gracias. Muchas gracias.